ahora vamos a ver las estadísticas de paz aquí vamos a ver primero el porcentaje de acierto en paz de 1 con 20 metros y lo que vemos aquí es que los primeros en este ranking las meten todas desde esa distancia desde un metro con 20 cuando nos vamos a los últimos lo que vemos un poco es que el porcentaje baja considerablemente para la distancia que es vivimos en el 216 con un 81% y astin thomas que están de los 10 primeros del ranking actual entonces lo que vemos es que los primeros en este ranking las meten todas pero hay gente que incluso estando en el top ten en el ranking del pga tour mete un 80% con lo cual aún sigue fallando esos pads de un metro con 20 cosa que igual pensaríamos que esta gente las mete todas cuando nos vamos a distancias de 180 entonces los porcentajes en los primeros del tour está entre 86 y 94 por ciento que también pensaríamos que las meten todas desde 2 metros para abajo y veíamos a partir clic está entre los 10 primeros y aquí vemos a rory mckillroy que ha tirado 16 pads desde esa distancia y sólo ha metido la mitad de un metro 80 entonces lo que las conclusiones que podemos sacar un poco en este tipo de pads es que esta gente también falla y hay muchos que no fallan pocos de esa distancia entonces cuando nos enfrentamos a esos pads de dos metros hacia abajo y pensamos no es que esto lo tengo que meter e incluso los mejores del mundo fallan este tipo de paz cuando nos alejamos un poco más y nos vamos a distancias de 2,70 metros casi tres metros los números empiezan a bajar cuando nos vamos a los mejores en este ranking vemos que están entre 65 y 77 por ciento que no es tanto como pensamos que que podrían meter y cuando nos vamos a los últimos del ranking el número es muy llamativo porque incluso tenemos a hideki y matsuyama que están entre los 10 primeros del ranking y tiene un 27 por ciento de acierto en esa distancia que es podríamos decir que es muy poco entonces esos pads que estás cuando en el campo están a tres metros y dicen no es que esto lo tengo que meter vemos que los mejores del mundo fallan incluso matsuyama que hemos visto están los 10 primeros sólo tiene un 30 por ciento de acierto en esas distancias entonces que es importante pues esos pas de metro 20 que seas bastante certero y que los pas largos no dejes la bola a más de ese metro metro con 20 porque de esa forma conseguirás bajar resultados y por lo menos no hacer tres pads si nos vamos un poquito más lejos en pase entre tres metros y cuatro metros y medio los números ya empiezan a bailar el porcentaje en estos pasos vemos que no suben del 50 por ciento sólo el mejor entonces aquí hay dos entre los 10 primeros que son el número uno que es in sun yae que están un 43 por ciento de acierto de estas distancias y marc leishman que tiene un 42 por ciento entonces hay muchas bolas que se dejan para verde en esta distancia y lo más normal es que en esas distancias sea casi la mitad de verde es lo que consiguen cuando nos vamos a los últimos de este ranking vemos que meten muy pocos parts igualmente como mucho uno o dos dos parts de cada diez que tienen con lo cual es muy llamativo que esta gente que se sigue ganando la vida con esto veáis que no mete tantos partes en unas distancias tan largas con lo cual lo que no tenéis que hacer es exigir os meter parts de cuatro o cinco metros porque he visto que los mejores del tour igualmente en dos de cada diez los pasos así que los tenéis que mejorar mucho los de metro y 20 pero no exigir os nunca meter parts de dos o tres metros porque ni los mejores del mundo lo hacen lo que tenéis que intentar mucho es no hacer tres partes que es lo que hace que vuestros resultados empiecen a subir en las vueltas porque porque el porcentaje de esta gente de tres parts es un 1 un 2 por ciento en el tour que eso es lo que les hace ganarse la vida con esto aunque no metan pas de tres metros espero que os haya ayudado y la próxima vez que salgas al campo no se exija tanto intentando meter parts largos por último vemos las estadísticas de tres parts por vuelta entonces el que peor lo hace hace 1,75 por ciento de tres parts y los que mejor lo hacen aquí veis que está también en ram film michelson hacen un 0,20 0,13 por cien el que mejor de tres partes por cada cien hoyos entonces ahí es clave que no hagáis tres partes pero que vaya bien y que estéis todos bien un saludo